Música Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias Está jugando de turno contra Guerrera Cidalgo Con los de Guerrera Cidalgo Ya la tiene, no va en el tiro Rebote en el arco y tanto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, muy bien, muy agradecidos con las atenciones de todos ustedes La verdad es que la hemos pasado muy bien Y siempre es bonito venir a Misquihuala ¿Ustedes vienen acompañando a qué equipo? Al equipo de Jarochas del estado de Veracruz ¿De Veracruz su nombre? Benito Dopaso, para servirle ¿Y aquí el amigo, qué dice? No, todo excelente, como lo comentan acá los compañeros Riquísima la barbacoa, la gastronomía, la gente La ciudad, pues también muy bonita, muy tranquila La verdad nos ha ido muy bien, estamos muy agradecidos ¿Cuál es tu nombre? José Luis Durante ¿Y vienes también de Veracruz? De Veracruz, exacto, venimos con el equipo de las Jarochas Bueno, mucha suerte y gracias y bienvenido siempre Muchas gracias Lunes Súper Deportivo Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Romina Durante ¿Femenil en qué categoría? Categoría 0-5 Bueno, ¿van a participar o ya jugaron hoy? Sí, ahorita tenemos un partido En el siguiente partido Al día de ayer, ¿cómo quedaron? ¿Al día de ayer jugaron en Palmillas? Sí, así es ¿Cómo te pareció allá en Palmillas? Ay, está muy lindo La gente, el ambiente Todo, 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 sí, el ambiente muy bueno Bueno, que te diviertas Muchas gracias Lunes Súper Deportivo Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Romina Durante ¿Posición en la que juegas? Movedora ¿Tú? Hola, yo soy Leslie Toscano Soy Ana Toscano Soy Astrid Álvarez Soy Marijo Soy Valentina Cruz Soy Fernanda Valenzuela Soy Ana Belén Páramo Hola, ¿cómo estás? No te me vayas Hola ¿Cuál es tu nombre? Panesa ¿Qué posición juegas? Este soy Ala ¿Cómo te ha parecido este torneo aquí en Vizcobola? Pues la verdad es que bien Los equipos están muy informados Y la verdad es que está muy bonita ¿Han tenido buenos contrincantes? Sí ¿Y tú cuál es tu nombre? Soy Carla Durante ¿Qué posición juegas, Carlita? El Ala Dame una opinión acerca del torneo Pues la verdad es que está muy divertido Y no sabe cómo muchas experiencias buenas ¿Y tú cuál es tu nombre, niña? Yo soy Jenny, Elizabeth Toscano, San Rubio Y juego de poste O de centro de Hala O de centro de Hala ¿Tú eres de qué parte originaria? De Veracruz ¿Del Vero, Veracruz? Sí, de Puerto Del puerto Bueno Hola, soy Semana Rioja Y soy poste ¿Qué pasa? Me hicieron reír ¿Y qué opinas aquí acerca del municipio? Está muy bonito, la verdad Este... La barbacoa es muy rica Pero a las que asadillas le tienen que poner más queso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias Dame una opinión acerca de tus amigas, tus compañeros ¿Cómo han convivido aquí? ¿En dónde están hospedadas? En el hotel... En un hotel que está... Cerca de la playa no está, ¿no? No, no cerca de la playa no está Pero está cerca del Cerro del Elefante Pues hemos convivido Y es una gran experiencia Nos llevamos, pues, muy gratos recuerdos Y muy buenos contrincantes Con nivel Y, pues, es una muy buena experiencia ¿Y tú juegas de qué posición? De ala De ala, bueno Bienvenidas aquí a nuestro estadio de Algo Al municipio de Vizcahuala Lunes Super Deportivo Bueno, estamos aquí con las chicas de Vizcahuala ¿Ellas son? ¿Cómo te llamas? Cristi ¿Y tú? Aurea Inse Samantha Jimena Carla Esmeralda Karim Arlet Uribe Cecilia Miski Miski Aguala Miski Lunes Super Deportivo Les presento al equipo Alconas Que viene a participar aquí en este torneo nacional Y ellas vienen desde Oaxaca Lunes Super Deportivo Hola, profe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Hábleme acerca del equipo ¿Cómo vienen? ¿Cómo están? Sí, tenemos buenas expectativas ¿Contentos? ¿Agradable la estancia? Así es, muy agradable acá ¿Cuál es su nombre, profe? José Manuel Bueno, ¿viene con qué equipo? Al Club Alconas de Oaxaca Bueno, ¿cómo les ha ido en estos dos días? Muy bien, muy bueno Muy agradable acá en este lugar Tenemos que poner 5.006 Baronil y femenil Bueno, con su equipo Y cuénteme, ¿cómo han visitado algunos lugares? ¿Han comido algún platillo típico? Ahorita no, no hemos podido Pero sí, ya las mamás están cargándose Están preparando todo, ¿no? Así es Bueno, ¿y hoy ganaron, no? Sí, hoy nos va bien ¿Un rival difícil? Sí Pues más o menos, ahí están Bueno, bueno Ya nos tocamos otra vez a las dos Bueno, bienvenido acá a Miss Quebola Que disfruten la estancia Gracias, muy amable Lunes, súper deportivo Hola, reinita, ¿cómo estás? Bien ¿Contenta? Sí ¿Feliz? Sí Bueno, estás haciendo un deporte que amas, que quieres, ¿no? Sí Cuéntame, ¿cómo estuvo el partido? Estuvo muy bien Estuvo competitivo para Lamba Pero echaba muchas ganas Y también las me ha echado muchas ganas Estuvo muy bien ¿Cuál es tu nombre? Giovanna Posición a la que juegas En poste Suerte Muchas gracias Luna, súper deportivo ¡Gracias! 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 ¡Vamos a... igual Vamos a... igual Son chicas altas No hay que presionarles en el derrito ¿Vale? ¡Gracias! ¡Venga, Nora! ¡Venga, Nora! ante todo el glamour, ante todo el glamour bueno vamos a dar este inicio de este partidazo que se va a efectuar en la categoría femenil estamos aquí en las canchas de reforma bonito lugar que tenemos aquí en Ixcahuala arranca vamos chicas, vamos chicas, vamos a la dirección de deportes de lo que es presidencia municipal de Ixcahuala por este gran evento a los organizadores, señores árbitros, jóvenes de aquí de la mesa quienes llevan las reglas de este bonito deporte, gracias, en verdad gracias gracias, gracias a su delegada municipal, a su comitiva, en verdad, por este gran apoyo para los organizadores de este gran torneo, se va a ser todo en Ixcahuala como las iguanas de Acapulco y de Veracruz en el cual absorben a la juventud gracias gracias un, dos, tres, garochas gracias 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 a nosotros una, dos, tres a nosotros quebran quebran ¡Gracias! Diga cuántas llaves traen y tienen un destacador. ¡Bien! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! Venga, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Grecia. ¿Cómo está? ¿Qué ha ido en este torneo? En esta Copa Nacional. Sí, hemos ganado a los dos y perdido a uno. Y ahorita nos toca con otra vez, otro partido. ¿Abejas vienen de Ismiquilpan o de dónde? Sí, de Ismiquilpan. ¿Y tú cómo te llamas? Idaí. ¿Qué posición juegas? Ala o poste. ¿Y cómo te ha parecido este torneo o Copa? Pues bien, porque ya no he jugado desde hace un año. ¿Y un buen nivel has enfrentado a los equipos rivales? Sí, un buen nivel. ¿A quién le ganaron ayer? A Veracruz. ¡A Veracruz! Bueno, muchas gracias, suerte. Gracias. ¡Lunes Super Deportivo! ¡govel. ¡Gracias! ¡Ven más! Los estrategas, los entrenadores que tratan de controlar a sus jugadoras para que den un buen partido, para que remonten en este caso. Bueno, ganó Miskewala. Hola señorita, ¿cómo quedaron? ¿Ganaron? Sí. De sorpresa, ¿no? Estuvo fuerte el partido, ¿no? ¿Cuándo? Estuvo fuerte el partido. Pues sí, algo más o menos. ¿Cómo te llamas? Cecilia. ¿Qué posición juegas? Bueno, suerte. Otra jugadora, ¿cómo estás? Bueno, ganaron, van a pasar mañana a jugar más. Estuvo difícil el partido, ¿no? O cómodo. Bueno, muchas gracias. A disfrutarlo, vaya. Lunes Super Deportivo. Nacional Miskewala 2021. Agradecemos a Miskewala, a las meras sanas, por ese gran empeño que dieron en este gran partido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, trae un grupo numeroso, con mucha alegría, a disputar aquí en este campo deportivo de la reforma. ¿Cómo se siente en este torneo? Contenta, satisfecha por lo que han jugado las niñas. ¿Cuál es su nombre? Aida Hernández Hernández. ¿Nombre de su equipo? Abejas de Izmiquilpan Hidalgo. ¡Mucha suerte! Gracias. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo le presenta a Abejas. Se Izmiquilpan, que viene a participar en este torneo Copa Nacional de Baloncesto. Cancha de la reforma. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo.